¿Qué es lo que ha pasado con el completo entrenamiento? Sí, era importante esto de la semana entera. Como ha sido todo un poco en diez días, hemos tenido poco para entrenar este momento de los tres partidos. Y ahora es importante para nosotros, para meter sobre todo errores que hemos tenido, hemos visto, trabajarlo. Gente que alguna duda pueda tener, que lo puedan ver en vídeo, lo puedan ver en pista, lo trabajemos más. Luego también para Dami y Raúl no era muy importante, que tengamos varias sesiones seguidas. Y bueno, la semana ha ido ahí bien, excepto, bueno, un problema con Martín Dorron Soro, que es un chico que, pues jodido decirlo, pero parece que va a tener una lesión de larga duración. Y bueno, pues el otro día os dejo un poco tocados a todos, un poco, ¿no? Tanto Martín, pues un aurco González, que en pretemporada también tuvo una lesión que le va a tener un tiempo fuera. Y bueno, pues personalmente hay que mandarles un apoyo, porque año pasado nos ayudó muchísimo. En los momentos que estábamos con muy poca gente estos dos, pues estuvieron siempre dispuestos a ayudarnos. Y ahora, bueno, pues que hayan caído así a principio de temporada los dos, pues nos ha dejado un poco apenados. Les mandamos nuestro apoyo y ánimo, y ha sido un poco el inconveniente semanal. Y bueno, a ver un poco lo que les confirman de lesión, sobre todo a Martín, y que se recuperen cuando antes puedan volver a hacer lo que más les gusta. Lo demás, nosotros, la semana, bien como dices, para entrenar y corregir cosas. Nos quedan unos entrenos para preparar bien Albacete. Hasta ahora, la verdad, casi todos hemos hecho cosas nuestras durante la semana. Y ahora, bueno, nos ha preparado Albacete hoy y mañana. Luego de lo vuestro, de paso, gente y prioritarios. Hablamos mucho del ataque de Sazascares o los tiros. Aquí les has puesto el vídeo. Hay datos bastante llamativos. Nos preguntamos un poco. ¿Crees si te preocupa el tema? Hombre, preocupar que no nos preocupa. O sea, creo que tenemos que subir el ritmo de juego y controlar el tema de pérdidas. Creo que estamos perdiendo muchísimos balones. Balones que son relativamente sencillos con las reglas que hacemos. Que, bueno, pues el otro día, por ejemplo, lo elegimos bastante mal. Cuando nos saltan y nos hacen el doble en el pick and roll. Cuando nos cambiar en un momento tenemos duda dónde poner el balón. Y, bueno, pues yo creo que en el equipo le hemos intentado enseñar cómo queremos jugar. Creo que es una cosa básica para nosotros este año, va a ser perder poco balón. Pero sí que también queremos subir un poco el ritmo. Creo que estamos jugando menos posiciones de las que deberíamos. Y luego ya está claro que, bueno, hay que subir el porcentaje de acierto, ¿no? Ya no hablo de tres puntos. Quizás, sobre todo, estamos hablando bastante de tiro corto, tiro cerca al aro. Que eso te da un plus. Porque al final vuelves, ya defiendes, has metido esa canasta, ¿no? Y bueno, pues eso mejorar. Pero eso ya que intentar ayudarles en la cabeza a los jugadores. De que eso, bueno, pues se va a meter y se tiene que meter. Y estamos en eso. Y en defensa es verdad que hay cosas que todavía estamos fallando en el sector de comunicación. Yo creo que es lo que más hemos insistido esta semana. De cómo ayudar. Yo no soy un entrenador que defiende el bloqueo directo entre dos personas solo. El bloqueador y el otro. Yo involucro a más gente. Entonces, si no están conectados entre ellos es muy difícil. Y si hay uno o dos que fallan, pues da igual que tres lo hagan bien. Entonces, lo hemos hablado bastante. Sí que hay gente, bueno, pues que ya lo sabe. Y que eso es lo que más hemos insistido esta semana. ¿Qué supone para el equipo volver a tener una nueva oportunidad de demostrar lo que es? Si que no todavía tenemos ganas de jugar y de intentar hacer un buen partido, ¿no? De jugar un poco bien, de subir. Yo creo que el equipo, pues con esto de que ha entrenado más tiempo y todos juntos, creo que estamos un poquito mejor. Y lo que vamos a jugar aquí para quitarnos un poco el mal sabor de la boca que tuvimos el día del debut. Ganas de ofrecer, me imagino, la mejor versión después de esta pobre derrota. Que me imagino que el anímico pues tiene que acertar su peso y su peso. Sí, aquí no somos. Aquí venimos personas. Y es que esto no es máquina, que nos ponen un chip y tal. Claro que no queríamos estar así. Sí, pero sí que el equipo, bueno, pues el otro día, bueno, pues el martes aquí, no sé si vinisteis alguno, bueno, pues fue un día un poco duro, ¿no? Porque tú tienes que darles, enseñarles lo que hay y decir un poco la verdad. Si lo escondemos, no vale para nada. Entonces, bueno, hemos corregido, hemos apretado y ahora vamos a ver si nos sale un buen partido el domingo. Al final, como dices tú, ¿no? Son personas, tienen la cabeza cada uno y vamos a intentar que todo nos salga bien, limpiar todo lo que hemos hecho. O sea, yo ahora les digo, te has olvidado ya estos diez días y vamos otra vez a una semana larga. Si siempre dices que se defiende bien, no al camino bien, sino a partir de la defensa, pero no sé si en este caso las grandes equipos, vayan a los estilos liberados, o si son dejas para que todo esté un poco más complicado. Es que el problema que tenemos es que, ya te digo, yo cuando en mi juego defensivo involucro a todos. Cuando tú fallas una canasta muy cerca del aro y tal, o un tiro muy solo, tú no bajas igual a defender. Quieras o no, lo que estamos hablando, a la mente le afecta. Porque sabes, es que esta canasta ahora nos ponía... Y esa defensa, normalmente ese jugador o algún otro que... ¿Qué ha pasado aquí? Es claro que lastra. Al final, claro que desde atrás es lo que te sé conseguir, que tú... Joder, que no te influya tanto, eso que les digo yo. No puede ser que el fallo ese luego te haga el de atrás y luego otra vez el de adelante. Te vas a decir, venga, un error, uno, pero que no sean dos. Pero que eso todo está afectando un poco a unos más que a otros, pues sí, es verdad. Afecta a meter que hayas fallado una fácil y luego en la defensa, pues normalmente está involucrado. El que ha fallado o alguien que está ahí con él. Bueno, eso es lo que hay que conseguir, tener una mentalidad más dura. ¿Es que es un símbolo grande de los que cuando ya entre la primera de todas, o sea que es algo circunstancial del acierto? El acierto al final, yo sí creo que hay posesiones que me parecen sencillas que metamos, ¿no? Creo que el otro día también nos pasó, ¿no? De canastas que bueno, pues debajo al aro, de canastas sencillas que te dan un poco un plus atrás porque estás ya de otra forma. Y luego adelante el otro equipo, otra que me meten, yo creo que el acierto al final se va trabajando y la gente con confianza va a ir metiendo más tiros. No creo que nuestro acierto es estos porcentajes de estos partidos. Creo que se puede mejorar. Que somos un equipo como el año pasado super tiradores, no. Pero canastas yo creo que hay bastante tiro liberado este año. Bueno, vamos a ver si conseguimos meterlo. ¿A la pizarra sale todo? ¿Por qué no lo ve en la cancha? Eso ya no depende de ti, ¿no? Bueno, pero a la pizarra todo tampoco sale. Yo tengo que ayudarles a aquellos, pues lo que dice Beñando, que no les lastre eso que ha fallado para la defensa. Pues es una situación todavía más fácil. Si ya era algo que, bueno, pues ahora sí consigo todavía otro tiro más fácil, ¿no? Yo sí creo que hemos conseguido hacer tiros liberados, pero pues bueno, vamos a conseguir que desde atrás vamos a hacerlo diferente. Yo les puedo ayudar en la mentalidad, yo también tengo que ayudarles. Lo que está claro es, bueno, pues la pizarra a veces sale bien, a veces sale mal. Pero si consigues tiros solos, no puedes estar todo el día diciendo, ¡no, tíres! Bueno, vamos a intentar buscar el mejor tiro posible y que la gente durante la semana genera esa confianza para que metas los tiros. ¿Albacete y otro equipo recién ascendido, ¿cuál es en casa el máximo respeto posible en esta línea? Bueno, es que al final yo creo que el gran error es ese de, es que al principio tenéis un calendario muy bueno de no sé qué, tal. Aquí parece que no hemos aprendido mucho de cómo va la liga esta. Aquí cada partido es un poco una guerra, cada partido es diferente y yo no mire si es el ascendido, el no ascendido, el Andorra, el otro, el que nos toca. Y ahora nos viene un equipo que, Asten, que tiene una base del año pasado muy buena, tiene una dinámica muy buena de gente del año pasado. Son unos guerreros, se agarran al partido, ¿vale? Dicen, va a perder con Andorra, ya, ya, pero estaban ahí peleando, peleando, peleando. Y tienen, tienen el carácter del año pasado del ascenso, que al final, sobre todo al comienzo de temporada, te das empujón. De, joder, que estás bien, vienes con las dinámicas al año pasado. Y ellos luego tienen jugadores, sobre todo es un equipo diferente, porque yo creo que juegan de una forma, cuando juegan 5 a otro. Cuando juegan Recochea al 5, es un 5 que juega adentro, que le buscan poste bajo, pero cuando juegan Santana, juegan con 5 abiertos. Y es tan diferente a lo que hay en la liga, que tienes que estar defendiendo muy diferente. No es la misma defensa con Ea o Recochea que con Santana. Entonces, vamos a ver, estamos listos ahí, porque nos van a jugar mucho abiertos. Es un partido de responsabilidad individual, es muchísimo uno contra uno, muchísimo. Si tenemos 12 a uno contra uno, y nosotros somos capaces de defender en equipo, ayudar a mi compañero. Desde uno por uno, que sepa que tengo un compañero que te voy a ayudar un poco. Bien, si no, este equipo es muy difícil de defender. Porque no juega tantos sistemas como otros tantas, no. Son jugadores muy agresivos que juegan muy bien uno contra uno. Entonces, bueno, vamos a ver si estamos sólidos ahí. Bueno, va poco a poco. Él está en su pretemporada, ¿eh? Todavía. Él, al final, empezó otra la semana pasada y esta es la que va a hacer la primera entera en Guk y Puzkoa Ásken. Vamos a ver, su pretemporada sigue para adelante y nos puede ayudar un poco más. Yo confío mucho en Rauno. Él está con muchas ganas, pero es verdad que ha estado un tiempo parado sin tocar prácticamente el balón. A ver si vamos, le vemos un poquito un poco mejor.